¡Esto me está en fin! Gracias a Dios me protege de la muerte Formo sombrero porque sigo siendo un ranchero Amo en la mafia responsable con mucho talento De mano para el amigo, proyectil para el enemigo No digo ni nombre, solo pinta, ahorita le sigo Hoy extraño al hermano del pueblo que pongo Acá me va a la cara, si no es tu hija, si no, no va a la rinco Como se celebra mi solero de chamito A lo mando a mi hermano en el dos y cinco Se va a faltar, vamos, porque sigue vivo Y tenga cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo, 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 sigo Me abre el desvío de toda mi gente estarrando los dedos Por el tiro de mi amor, por mi cuarenta y cinco Ostro de mi amor, por mi correctly Música ¡Gracias!